¡Suscríbete al canal! Estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí Y se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Ayer Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar Pero no tener Si quedaran nuestros a seguir una huella tenue en ese abril Perdiéndose en la sombra del ayer Perder tu amor Y me siento solo con mi voz No descubro No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar De no tener Si quedaran rastros a seguir una huella tenue en ese abril Perdiéndose en la sombra del ayer Perder tu amor Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí Perder tu amor 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 No cambiaría mi logo en tu sonrisa Por todo el mundo, por nada, de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios te esperaría aquí con paciencia No cambiaría un minuto en tu presencia Por todo el mundo, por nada, de nada No puedo explicar que pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro que allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba De pronto sigo conmigo toda la noche y no duermo No me cansé de arrepentir cuando me quiera Y me quedé sin cigarrillos y los precios Al secreto de la imagen, no me planteo Hablando conmigo toda la noche y no duermo No voy para llanto, negro, toma Mi acercamiento natural es lo mejor Yo vivir feliz, pero aunque Dios quiera así el gol Y no tendría que ocultar la emoción de mi vida Te vengo